Voy a componer las letras para este nuevo corrido Que trae asustado el mundo y que ha cambiado el destino A todos los han cerrado, se llama el coronavirus En una región de China fue donde nace este virus Y ahí brincó para Italia y mucha gente mató Luego se fue para España, la historia se repitió La gente está asustada, ya no la dejan salir Las calles se encuentran solas y todos temen morir Los líderes de este mundo han empezado a sufrir A México lo trajeron los que de viaje andaban Llegó a Nuevo León el virus, pero nadie sospechaba La gente seguía paseando y el virus se dispersaba La gente muy asustada de ese virus tan ladrino Y se metió en cuarentena y se encomendó al divino Los trabajos se cerraron, nadie sabe su destino El gobierno mexicano ya no sabe ni qué hacer Ojalá y no mueran tantos y háganle caso a la ley Y no se salgan de casa si quieren volverse a ver